¿Qué es Bernie Trollier? 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 Cuando era pequeño estuvo a punto de morir y su padre debió pedirle prestado el auto a un tío para llevarlo al hospital, ya que sólo tenían carros tirados por caballos. La familia pronto dejó de vivir según las reglas de la comunidad menónita y se adaptó a la vida moderna. Era uno de los hombres más bajitos del mundo, sin embargo en su casa esto no era un motivo para mimarlo demasiado. Según contaba él, sus padres siempre lo trataron igual que a sus hermanos, que tenían una estatura promedio. En 1994, cuando tenía 24 años, comenzó su carrera en Hollywood como doble de riesgo del bebé de la película Cuidado, Bebé Suelto. Después consiguió algunos roles menores en películas como Hombres de Negro y Pánico y Locura en Las Vegas. Sin embargo, su gran momento llegó en 1999 de la mano del film Austin Powers, El Espía Seductor, en donde interpretaba a Mínime. También trabajó como Pinocho en La Venganza de Pinocho y fue parte de Harry Potter, donde hizo The Grifo Oak. Su última película fue Soy Leyenda. En el último tiempo, había incursionado en los reality shows. Participó en Gran Hermano de Inglaterra, en Celebrity Juicy y Celebrity Swap Wife, en donde intercambió esposa durante unos días. Últimamente se dedicaba a subir videos a su canal de YouTube, en donde compartía sus gustos y su día a día. Él inspiraba a muchas personas en todo el mundo con su determinación y actitud. Ya sea en sets de filmación, en grabación de comerciales, en los encuentros de Comic Con o en sus videos de YouTube, él estaba allí para demostrarle a todo lo que podía lograr. Continúa el texto publicado en tanto en Instagram como en Facebook. A pesar de que su estatura era pequeña, y que sus padres temían que no pudiese abrirse puertas por sí mismo en la vida, él se encargó de abrirlas no sólo para su persona sino también para muchos otros. Verne también era un luchador cuando se trataba de sus propias batallas. Durante años peleó y ganó, peleó y ganó, peleó y peleó un poco más, pero desafortunadamente esta vez fue demasiado. Durante los últimos días, mientras estaba rodeada de su familia, fue bautizado. La depresión y el suicidio son cuestiones muy serias, y uno nunca sabe qué tipo de batallas están peleando las personas internamente. Son amables uno con el otro, y sepan que nunca es tarde para pedir ayuda, finalizaba el comunicado.